El legendario Ricardo Lunari, el profe, el número 7. Profe, bueno, una pregunta bien formal y como las preguntas que le encantan a las chicas, ¿cómo vio esa indumentaria de hoy, la ropa? Lo vi ahí posando como un modelo total. Sí, pero hermoso, la verdad que es una ropa que sinceramente a uno no solo lo viste, sino que lo deja elegante. Sinceramente nosotros tenemos que apoyarlo desde adentro de la cancha con buenos rendimientos porque con esa ropa es muy feo jugar feo. Hay que jugar bien, hay que jugar bonito porque la ropa es bonita. El club lo amerita, tenemos un club de una gran trayectoria, un club muy grande, como para que estemos peleando los últimos puestos. Misioneros tiene que buscar estar en un sitio de honor como su historia lo exige. Profe, terminando la pretemporada de Millonarios, ¿qué fortalezas tiene Millonarios 2015 y qué queda por corregir para empezar la Liga? Profe, la fortaleza tenemos que mostrar una cara nueva, diferente a la del año pasado. Nosotros tenemos que mostrar un equipo que se entrega, un equipo que deja el alma por la camiseta, cosa que el año pasado creo que no lo mostramos. Pero este año sí venimos decididos a lograrlo, venimos decididos a cambiar esa mala imagen frente a la hinchada. Necesitamos nosotros desde adentro contagiar a que el público tenga ganas de ir a ver el equipo, llene de nuevo el campín y fundamentalmente que sea un equipo protagonista que esté peleando arriba y que no tengamos ningún problema para entrar dentro de los ocho y después ir a pelear el campeonato. Profe, una cosa, ya el sorteo se realizó, ya se saben los partidos, los rivales, se sabe que los últimos tres partidos de esta primera parte del año son partidos bien difíciles, con los dos equipos de Medellín, con nuestro rival de patio. Millonarios para esas alturas ya debería estar clasificado. Reafirmo más lo que dice el presidente Camacho. Millonarios va por el título este año, ¿qué se le puede decir a los hinchas frente a eso? Sí, nosotros tenemos en la mente ir por el título. Por supuesto que habrá otros equipos que van a hacer hasta lo imposible por no dejarnos lograrlo, pero nosotros tenemos bien claro por lo que vamos y hacia dónde vamos. Ojalá en esos partidos estemos clasificados, pero acá lo importante es llegar dentro de los ocho y después sí pelear el campeonato palma a palma como cualquiera. Yo tengo fe que si nos metemos en los ocho, este equipo después le puede ganar a cualquiera y para eso estamos trabajando. Profe, mucha suerte para este año y un saludito para la hinchada de Millonarios y para mimillos.com. Bueno, un saludo muy grande para todos, que nos sigan apoyando, para la hinchada, para la barra, para todo el mundo que es hincha de Millonarios y por supuesto para la página mimillos.com. Un saludo muy grande para todos y los espero a todos en el estadio. Vale, profe, gracias. Gracias. Chao, gracias. Gracias.